Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, mi confesión. Ovidio Cátulo Castillo, poeta y compositor argentino, nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. Siendo un niño, comenzó sus estudios de violín, piano y composición. A los 17 años recibió un premio por su primer tango, Organito de la Tarde, al que su padre, autor de Zainete, esa anarquista, le escribió la letra. Dos años más tarde, en 1927, viajó a España como pianista y director de su orquesta, integrada por Miguel Caló, Ricardo y Alfredo Malerba y el cantor Alberto Maida. La gira tuvo tanto éxito que se prolongó por más de dos años. Al regresar a Buenos Aires, ingresó como profesor al Conservatorio Municipal Manuel de Falla, donde durante 25 años dictó teoría y solfeo, pedagogía, acústica e historia de la música. En ese mismo instituto fue secretario y luego director. Hacia fines de la década de los 30, dejó la composición y se dedicó a escribir versos para músicos que tuvieran orquesta. Recorrió con sus poemas el compromiso político, la nostalgia por lo perdido, la degradación de la vida y los sufrimientos del amor. Si bien ha dejado una prolífica obra como compositor y letrista, entre sus tangos más conocidos se encuentran Caminito del Taller, grabado por Carlos Gardel, Tinta Roja, El Último Café, Cacerón de Texas y María, con música de Aníbal Troio. También trabajó como periodista en diarios como El Líder, El Nacional y Última Hora. Escribió teatro, editó varios libros y fue presidente de la Comisión Nacional de Cultura y de Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Cátulo Castillo murió a los 69 años, el 19 de octubre de 1975.